Música Cuérdeme el corazón Que primero te ofrezco Que segundo la pasión Bebe de mis pensamientos No calpame mis deseos En la salsa de tus besos Si te mancharon mis celos En mi arroz con un te quiero Porque mi vida sin tu vida Ya no existe para amar Ya no sé lo que es la vida si no está Porque mi vida ya no es vida si no existe para amar Ya no sé lo que es la vida si no está El ardor de mis deseos Cae la fruta de mi alma Recoleta con tus ojos El mundo de mi mirada Por la sala de la muda Navegan mis sentimientos Voy volando en la ternura Que me disparan tus besos Porque mi vida sin tu vida si no existe para amar Ya no sé lo que es la vida si no está Porque mi vida sin tu vida ya no es vida para amar Ya no existo sin la vida que me da Porque mi vida sin tu vida ya no es vida para amar Ya no existo sin la vida que me da Ya no existo sin la vida si no existe para amar Ya no existo sin la vida si no existe para amar Ya no existo sin la vida si no existe para amar Ya no existo sin la vida si no existe para amar Ya no existo sin la vida si no existe para amar Ya no existo sin la vida si no existe para amar Ya no existo sin la vida si no existe para amar Ya no existo sin la vida si no existe para amar Ya no existo sin la vida si no existe para amar